¡Pilín! ¡Pilín! ¡Hola, Pilín! ¡Hola! ¡Cuánto tiempo que no te veo! ¡No, usted primero! ¡Gracias, gracias! ¡Ay! ¿Qué pasó, Pilín? ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó? Pero podría ser tu hija, Pilín. No es la expresión correcta. Todo. O sea, está molesto porque yo me expreso de la señorita diciendo que está guapa, les molestó. No dijo que está guapa. Es una expresión muy de hombre. No, señor, es muy vulgar. Eso es muy vulgar y muy molesto. Bueno, no, no necesito. Ando mucho más jovial ahora. ¡Ay, eso! ¿Y eso? Yo puedo solo y bien. Oigan, nos va a dar la una de la mañana. No, la verdad. Fíjense cómo. Ya no me encorvé. Ha cambiado mi vida bastante. ¡Ay, Dios! Además, que me... Ya me he estado sintiendo un poquito mal. Pero, ya me veo mucho mejor. Porque... Pues quiero decirle algo, muchachas. Principalmente a las chicas, si ustedes me permiten. Señor. Sergio Mejorado. José Luis Agar. No, es Sergio Mejorado. Adelante, si se va a dirigir con las muchachas. Te vamos a ir con respeto, le vamos a pedir. Te vas a llamar Zagar ahora en los shows. No, no, no. Siempre me he llamado Zagar. Siempre. A ver si ahora se hace reír con ese apellido. ¡Oh, milita equivocado! Es José Luis Agar. Sí, qué bueno. Ese... La casa de Oscar Burgos me presento para que vaya ahí a... Ah, oye, diles. Háblales de mí. Yo traigo un show. Traigo chistes buenos. ¿Qué show va a traer usted? ¿Puedo mandar un chiste? Por favor, es un programa de comedia. Adelante, Felipe. Ok. Es de una muchacha, ¿no? Que va con el dentista. Ajá. Y entonces llega y se siente en la silla del dentista. Y abre las piernas. ¡Ah, caray! Entonces le dice el dentista, oiga, yo no soy ginecólogo. Yo soy el dentista. Y dice, es que usted le puso las placas a mi esposo y pues me quedaron adentro. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡No! 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 ¿Estaba fuerte? No, señor. No puede contar ese tipo de chistes en este programa. ¿Qué? Ni en el show. Ni en el show. ¡Qué bárbaro! Bueno, pues no sé. Es el humor que yo traigo, que entra para niños y adultos. A lo mejor para bar sí, para bar sí puede entrar, pero aquí no en televisión, no, señor. Yo siento que es un chiste de clarición A, B y C. Entra para niños, adultos, todo el mundo ha ido con el dentista, todo el mundo ha ido algún día con el doctor. ¡No, señor! ¡No, señor! Pero no es lugar para que ande contando ese tipo de cosas. Bueno, está bien. Está bien. A lo mejor cometí un error. A lo mejor cometí un error. A lo mejor cometí un error. Pero, yo lo que le quiero decir a ustedes, muchachas, es que me separé de Claudia. ¡Ah! ¿Qué? Me separé de Claudia. ¡Tantos años! Sí, muchos años. ¿Cómo te sientes? ¿No estás triste? No, no, la verdad me siento muy bien. Lo que pasa es que me dejó un mensaje en el refrigerador. ¿Y qué decía? Me puso, esto ya no funciona. Oye, y yo tres días y veía que el refri sí funcionaba. ¡Oh! ¡Ah! Hasta que me di cuenta que era nuestro matrimonio! Yo iba y habría dicho, esto está enfriando bien. Y ahí decía, esto no funciona. Sí, sí, sí. Eso es muy suficiente. Entonces, pues, muchachas, estoy disponible. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Pero, ¿para qué? ¿Tú no? Porque tú eres casada, no seas puerca, no seas puerca, ¿no? ¡No soy puerca, señor! Es que no te apuntes si eres más joven, no sabes. ¡No, no, no! ¡Es que está tu esposo! ¡Ah, es que está tu esposo! ¡Puerca! 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 ¡No me digas puerca, ok! ¡Vamos! ¡Pues está resbalando y está tu esposo presente! ¡Oiga, oiga! ¿Cómo que te estás regalando Ingrid? ¡Yo no me estoy resbalando! ¡Claro que sí! ¡No se ha vencido! Dijo, estamos disponibles. ¡Yo lo oí claramente! ¡Bien! ¡Puerca! Nunca dijo eso. No me digas puerca, ¿ok? Bueno, pues no me estés faltando respeto. ¿Y por qué no se busca una más de su edad? ¿Como quién, Sagar? Dile, pues Silvia Pinal, puede ser, Silvia Pinal, también ella, Ceci Gutiérrez. Esa sí me gusta mucho. No, no. Esa sí me gusta mucho. No es tu estilo. Aparte, ¿usted cree que con esa actitud va a conquistar a alguien de nosotras? Hablándole así, faltándole al respeto. Lo único que quiero decirles, a mí me gusta el rock and roll. Y Jerry Lee Lewis, excelente pianista, aquel que tocaba bolas de fuego, se casó con su sobrina. ¿Qué? No, 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 no. Ah, ese, y digo, ¿qué? No tiene nada de malo, Michellita. Pero tú no puedes ser eso. Tú y yo nos podríamos casar. ¿Qué le pasa? Pero si usted es 70 años más grande que Michellita. Aparte, no es tu sobrina, no es tu nieta. No, es mi sobrina. Es mi sobrina. Sí. Ahora compramos un frascote de Viagra, la sobrina. No, 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 no. Oye, está muy viejo y es muy grosero. Yo me las he hecho como palomitas. ¡No! Como palomitas. Parece frutilupis. Órale, para adentro. Mejor vaya a hablarle a mi tía Claudia otra vez. ¿Cómo? A ver si le hace caso. Bueno, no, olvídalo tú. Olvídalo. Está bien, tú no. Ay, qué rejea. Este, tú, Alita. No, gracias, no estoy interesada, la verdad. No, vamos a salir, hombre. No, no, no. Te invito un helado. No, después de ver cómo le faltó el respeto a Ingrid y a Michelle, no. No puedo permitirlo, perdón, Pili. Bueno, dos descartadas. No, no. Yo hasta el final no, porque me deje en última opción. ¡Ándale! Ya ves. Ya se me andaba haciendo con ella nomás por güey. Preguntado por este lado primero. Primero. Perdiste tu oportunidad, Pili. Lo siento mucho. Ah, ¿yo qué te estaba tomando en cuenta? ¡Ah! ¿Y te gustan mucho los chicharrones o qué? ¿Por qué? No me diendo. De veras, sí estabas pensando en mí. Ya ves, Pili, si hubieras... No, ya no quiero verte, Pili. Me dejaste para última opción. Yo no soy plato de segunda mes. ¿Cómo es eso? Pues fuiste como de tercera amiga, no fuiste de segunda. Es de cara de aler. Pili, hueles muy raro. ¿Cómo creo? No estoy hablando con ella. Yo no te sé decir. Huele a pañal de viejito. Está hablando el señor. Bueno, si gusta puede hacerse un poquito para allá. Un poquito más. Sí, dígame, Pili. Nada, nomás decía que qué bonitos ojos tienes tan grandotes. Supongo que cuando las quieres cerrar, debes tardar dos horas en cerrarlos. Eso es un piropo para usted, Pili. No, no. Eso es un piropo, ya. Un piropo muy bonito. De verdad. Sí. ¿Por qué no vamos por ahí? ¿Por qué? ¿Por qué no le pasó el teléfono de una chica muy guapa? Que le puede interesar. Se llama Coco. Sí. Sí, muy buena idea, amiga. Sí, claro. ¿Qué te estás poniendo? Oye. Pili. Pili, ya. No la estés molestando. No, pero disculpa. ¿Estás hablándome como mi sobrina o como mujer? Como las dos. ¿Como las dos cosas? Sí. Siempre he dicho que eres bipolar. No tiene nada que ver. Me has de disculpar, pero ahorita sí no le ha faltado respeto al señor. Le está diciendo piropos muy elegantes. No es cierto. ¿Qué? Sí, sí. José Luis, me extraña. Me extraña. ¿Te estás poniendo eso que tiene que ver? Pitufita. Ay. Mi Pitufina. Preciosa. Voy a estar allá afuera. Te espero. Ahí estoy en mi Fairmont. Ponemos ahorita, ahí traigo unos cassettes, unos cassettes románticos del grupo Pegaso. Un cassettes romántico. No. Niña Pegaso. Ay, padre. Le saca la fruta de la piñata. A ver, oye. Déjame decirte un piropo bonito. A ver, Dios mío. Oh, Katia hermosa, hueles a una rosa. Tú eres talentosa y no una niña babosa. Ay, qué curiosidad. Claudia, por favor, regresa con Felipe. Por favor, regresa con Felipe.